Como que me llamo Margarita, si ustedes hacen estos cinco minutos todas las mañanas, en seis meses ustedes no reconocen su vida, van a crecer a pasos de gigante. ¿Por qué alguien es capaz de levantarse a las cuatro de la mañana a correr y otra persona no? No inviertas tiempos significativos de tu vida en algo insignificante. Jim Rohn, fue la persona que me inspiró a hacer lo que hago hoy, decía esto, una de las grandes incapacidades del ser humano es ser una persona que le da peso a lo que no pesa nada en realidad. Una de las grandes incapacidades, fíjense, él lo llamaba como un handicap, o sea, una discapacidad, ¿verdad? Es darle peso a lo que no tiene peso. Piensa en los últimos días, ¿dónde has puesto peso en cosas que no tenía? ¿En qué dirán, por ejemplo? ¿En qué dirán? Díganme ustedes. Eso no tiene peso. Las voces negativas externas no tienen poder sobre ti, solamente si se vuelven voces negativas internas, ¿ok? Si quieren, volvamos un momentico al libro otra vez, es el sapo de Brian Tracy. Él enseña una técnica que a mí me encanta. Les voy a enseñar a priorizar su día por consecuencias. Miren, como que me llamo Margarita, si ustedes hacen esto cinco minutos todas las mañanas, en seis meses ustedes no reconocen su vida, van a crecer a pasos de gigante. Como que me llamo Margarita, pero lo tienen que hacer, ¿verdad? Ok. Entonces tú escribes, siempre basado en la palabra consecuencia, dándole peso a lo que peso merece, ¿verdad? Tú haces la lista de lo que tienes que hacer hoy. Ojo, si yo no tengo metas, nada de esto sirve. Porque yo no puedo decidir qué actividad tiene peso y qué actividad no tiene peso si no sé mis metas. Por ejemplo, si yo quiero ser diseñadora de modas, de pronto ver el desfile de la semana de la moda en Milán tiene peso, tiene altas consecuencias para mí. Pero para mí, Margarita, que no tengo nada que ver con el mundo de la moda, ponerme a ver el desfile de Milán es una actividad de muy bajo valor, no tiene consecuencias grandes para mis metas ni para mi vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer para que esto funcione es tener metas claras. ¿Listo? Luego que tú dices, ok, yo voy para allá, yo voy para Singapur. El otro me dice, no, yo voy para Nueva York. Tal vez tú me dices, no, yo voy para Perú, para el sur, ¿verdad? El otro me dice, no, yo voy para Alaska. ¿Listo? Ya cada quien sabe para dónde va. Tiene su meta clara. Entonces, luego, todos los días, yo hago una lista de lo que tengo que hacer. Hay gente que me dice, tengo mil cosas que hacer y cuando las cuentan son cinco o siete o nueve, pues, digamos, máximo. Entonces, tú escribes esas nueve y tú las vas, digamos, a, ¿cómo se dice? A calificar por consecuencia. A todas las que son de alto valor, que tienen peso, que te van a acercar a esa meta maravillosa que tú tienes, tú les vas a poner una A. Una A al lado. Entonces, tú dices, ok, estas cuatro son llamar a más clientes, no sé, las cuatro cosas que te acercan a esa meta que tienes. Las que son urgentes, pues, no son tan importantes, les pones una B, como, pues, pagar el celular. Hay que pagarlo porque si no te lo cortan, pero no es que es la actividad de mayor valor para llevarte a tu meta. ¿Sí? Las que no tienen consecuencia del todo, les pones una C. Entonces, las que tienen altas consecuencias a largo plazo para llegar a tu meta son A. Las que tienen consecuencias a corto plazo, si no las haces, como pagar el celular o, no sé, ir llevar el carro al mecánico, pues, les pones una B. Cosas que son urgentes, pero no importantes. Luego, las cosas que son chéveres a hacer, si hay tiempo, les pones una C. No tienen gran consecuencia. Voy a ir a almorzar con la vecina. Lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer otro día. Y una D a todo lo que puedo delegar. Y una E a todo lo que debo eliminar, porque yo no debería darle peso, porque no tiene peso, porque no es importante, porque no me acerca a mis metas. Y uno tiene que ser muy honesto. Y cuando uno ve esa lista, decir, esto verdaderamente me acerca a mis metas, hay que aprender a decir no, manejar el tiempo, es saber decir no, es saber pesar lo que te dije, es pesar, esto tiene peso, esto de verdad vale 50 dólares, esto vale mi tiempo. Aprender a decir no, es toda una tarea, de eso vamos a hablar en la gira. Yo pude, tú puedes, que por cierto, ya empezamos el jueves en Houston, sábado en Los Ángeles, ahora les hablo de eso. Pero entonces, ABCD, elimina. Esto me aleja de mis metas, elimínalo. Miren, yo tuve que aprender a decir no, y eso no es fácil, porque incluso a veces que mi prima quiere que le ayude a poner los globos de la piñata de su hija, y eso dura cuatro horas, yo le puedo decir sí a mi prima, pero hay que tener cuidado, que cuando yo le digo sí a alguien, no le esté diciendo no a mi negocio, a mi vida, a mi bienestar, tal vez yo estoy muy cansada y no quiero ir. Y por incapacidad de decir no, voy y entonces llego agotada el otro día al trabajo. Prima, te quiero, te amo, te adoro, adoro a tu hija, pero ¿sabes qué? Estoy cansada, voy a priorizar mi descanso hoy. Brian Tracy en Los Ángeles, by the way, para los que van el sábado a Los Ángeles, y ya tenemos ticket virtual. Ahorita les voy a decir de qué se trata, pongan virtual, si quieren comprar el ticket virtual para la conferencia de Los Ángeles, nos va a hablar de su nuevo libro. Su libro número 93 está a punto de salir y se llama La Psicología de los Súperricos. Y ustedes en Los Ángeles van a tener la oportunidad de oír a Brian hablar de su libro antes de que salga, antes de que el mundo conozca, porque los libros de Brian Tracy inmediatamente salen, ¿verdad? Están en todos los idiomas. La Psicología de los Súperricos. ¿Por qué? Porque los Súperricos piensan distinto, actúan distinto, y entonces obtienen resultados superiores. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que si yo tuviera una tecnología y les descargara a ustedes, la mente de Warren Buffett tendría más plata? O la mente de Jeff Bezos. Que yo diga, venga, diga, venga, yo le voy a trans, ¿cómo se dice? Transporta, no, trans, dólar, cuando uno pasa de un dispositivo a otro, transferir. Sí, yo le voy a transferir la información que hay en la mente de Jeff Bezos a su cabeza, o la información que hay en la mente de Ray Dalio, de Warren Buffett, todos estos billonarios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que tendrían más dinero? Más éxito, claro. O si yo les transfiero el conocimiento de alguien que es súper experto en salud, ¿verdad? Probablemente tendrían más salud, ¿sí? Porque es su psicología, es la psicología. ¿Por qué alguien es capaz de levantarse a las 4 de la mañana a correr y otra persona no? Es psicología. Hay que aprender cómo funciona la mente y la, de cierta manera, la engañamos para que trabaje a nuestro favor, ¿sí? Entonces, Brian Tracy, fíjense que el libro no se llama Las acciones de los súper ricos, no, se llama La psicología de los súper ricos. Napoleón Hill, piense y hágase rico, él no dijo, actúe y hágase rico, claro que hay que actuar, pero primero, tú actúas según cómo piensas. Él no dijo, sueña y hágase rico, descansa y hágase rico, estudia y hágase rico, él dijo, piense y hágase rico, porque es la psicología. Es lo mismo que nos dice Brian Tracy, lo mismo que nos han dicho siempre los grandes pensadores. Entonces, lo que más te acerca al éxito es saber pensar. La gente fracasa no porque trabaja poco. ¿Cuántos aquí conocen gente que trabaja durísimo y no tiene éxito? Aquí en Estados Unidos, uno ve gente hasta con dos y tres trabajos y no tienen éxito. No es porque trabajan poco, es porque no tienen la psicología correcta. Están trabajando en las cosas equivocadas, le están dando peso a lo que no tiene peso, ¿sí? ¿Qué tiene peso hoy? Lo que más peso va a tener en tu vida, en tu salud y en tu éxito financiero es la inteligencia emocional. Eso ya está demostradísimo. Después yo diría la inteligencia artificial y las ventas son probablemente las cosas que más van a afectar tu vida. Primero, arriba de todo, la inteligencia emocional. Después yo diría que la inteligencia artificial y las ventas. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que según Andrew Carnegie, que fue el hombre más rico del mundo, el magnate del acero, el 85% de tu éxito es la inteligencia emocional. Según Talent Smart, el 80%. Según Brian Tracy, el 90%. O sea, según Napoleon Hill era todo. Piense y hágase rico. Es la psicología, es la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo se logra? Primero, trabaja en ti. Empieza a leer los libros, a tomar los cursos. Segundo, pesa. Pesa lo que estás haciendo. Esto que estoy haciendo me acerca a mi meta. Y si no pesa, no inviertas tiempos significativos de tu vida en algo insignificante. ¿Ok? Asegúrate que tú todos los días estás actuando por consecuencia. ¿Qué es lo que más consecuencia tiene? ¿Qué es lo que más...? ¿Qué es aquello que si lo hago hoy todos los días me va a acercar a pasos de gigante a mi meta? Y si tú haces eso todos los días, tú vas a lograr más en seis meses que a muchos le toma años. que lo que a muchos le toma años. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable, soy abundante, soy imparable. Cambiemos las preguntas y la vida cambia. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. una vez para estar orgullosos y en la vida estarás al fin de las formas Chau. ¡ mapa! Chau. CC por Antarctica Films Argentina